El día de ayer fue increíble, aprendí un montón, fue un día súper intenso, lleno de novedades y hoy sin lugar a dudas es un día bisagra que va a definir todo lo que presentemos mañana. Estamos un poco jugados con los tiempos y con los tiempos de desarrollo más que nada, así que esperemos que lograr todos los objetivos que nos propusimos. El proyecto con mis compañeros se llama Donde Juego, que consiste en buscar lugares donde practicar ciertos deportes y conseguir canchas para ciertas prácticas deportivas. Bueno, el día de ayer estuvo bastante bueno. Definimos el proyecto, que es lo que vamos a hacer, la interfaz gráfica, cómo quedaría, todo lo que sería el frontend. Y bueno, la verdad que hoy ya empezaríamos con el desarrollo, todo lo que es la parte del backend. Y se viene lo más duro, dormimos poco. Appendian es de plataforma. ¿Qué significa eso? Si yo tuviera mucho consumo, Appendian genera instancias automáticamente o las tengo que generar yo? Appendian genera instancias automáticos. Vamos a jugar con nuestro Android. Qué lindo que se lo ve ese Android. Qué lindo que se lo ve. La Googlesa preparada. Que se lo digo de Neto. Hola. Y lo activamos Neto, lo estamos activando con el celular. Vamos a aprender junto a Neto, nuestro experto. Qué es esto de Android, cómo desarrollar para Android el SDK. Y también muchas cosas más en detalle. Tenemos a todos los equipos presentes. Vamos a hacer algunas consultas técnicas también en la propuesta de esta sesión. Estoy de jurado en la competencia. Estuvimos hoy viendo un poquito cómo están trabajando los equipos y su evolución. El gran desafío que tuvieron y que siguen teniendo es el tener algún distintivo. En ese sentido los mentores están trabajando muy bien, los hemos visto. Vamos a manipular la Google Plus API. Bien. Pero, mientras estaba desarrollando la demo dije, les voy a mostrar cómo hacer una app para Hangouts. Algunos me decían de los grupos, no, pero es muy complicado. Te voy a mostrar que es muy fácil hacerlo y que usas la nube de Google y en minutos nomás podés tener una aplicación para un Hangout. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a conseguir el tercero desafío, el cuarto desafío, con 250 amigos en el Developer Group. ¿Cuántas personas tienen en la página de Google Plus? Estamos llegando ya a casi las mil personas. Y nada, al mismo tiempo que trabajamos en el equipo en la aplicación, estamos pendientes de sumar gente y generar, digamos, contenido para los usuarios. Y yo particularmente le quiero agradecer a Daniel Lambré, de Prensa de la Universidad Maimories, que hizo todo lo posible, digamos, para postear en las redes, que yo estoy acá y que todo el mundo entre y ponga más uno. Y también queremos agradecer a todos los modelos que están siguiendo nuestro proyecto Get to Know Me y que están ahí votando y dando sus experiencias para mejorar el video que estamos hablando. Estamos acá con el equipo Cupcake, que están muy enganchados con Google Plus con el objetivo de atingir a muchas personas en su página en Google Plus. Contenos un poquito, ¿cuántas personas tienen más uno en su página? 1.502. ¿Y cómo, qué pasa? ¿Cómo conseguieron tanto? Sí, bueno, estrategia marketinera full con el modelo de negocio y vendiendo a full nuestra aplicación. A ellos les damos más uno. Más uno. Más uno, vamos. Esto fue todo por hoy. Terminamos la jornada. Los chicos acá, los participantes, siguen motivados, generando y refinando su idea de negocio y nosotros nos encontramos mañana. Así que esto fue todo por hoy. Seguimos, cerramos con un fuerte, un fuerte grito para todos. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau. Chau.